La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, han inaugurado la exposición La discípula transitiva, Andrea Prieto Forgas, que estará abierta al público hasta el próximo 30 de agosto. Este verano, la Sala 3 de Exposiciones Temporales acoge una nueva muestra que, dentro del programa, con textos del Museo de Chiclana, ampliará de manera monográfica un asunto presente en la exposición permanente. Aunque pareció suficiente la coincidencia de Andrea Prieto con las discípulas de Guesa en los salones expositivos de su tiempo, para justificar la influencia de éste en su obra, finalmente apareció un dibujo de una jovencísima Andrea Prieto hecho a tinta, imitando la trama propia de un grabado. Se trataba de una obra de Murillo que Salvador Carmona grabó en el siglo XVIII. Con toda seguridad, este trabajo escolar de la pintora se realizó a partir de dicho grabado. ¿Quién daba de puño y letra su visto bueno al trabajo? Nada más y nada menos que Marcelina Poncela Autoria, una de las más brillantes discípulas de Guesa Arias. Con ella estudió Andrea Prieto y en este dibujo aparecen, al pie del mismo, las firmas de ambas. Nos propusimos como una tarea principal y como eje principal de esta casa, de este museo municipal, pues dar a conocer las obras de las mujeres pintoras. ¿Qué mejor manera que buscando y tratando a uno de los grandes pintores de nuestra ciudad, Sebastián Guesa, que tuvo, después de una serie de investigación que nos llevó casi un año, ¿verdad Jesús? De investigación y de estudio de sus discípulas, que hicimos una gran exposición que permanece en el recuerdo de mucha gente porque fueron muchísimas horas y, bueno, que no se conocía, inéditas. Y, bueno, a raíz de este trabajo es el fruto de esta actual exposición. Andrea Prieto recibe el magisterio de Guesa a través de quién? A través de Marcelina Ponce de la Autoria, su discípula directa. Es, por tanto, una discípula indirecta, pero próxima, próxima y que se codeó mucho en las exposiciones, ojo, por cierto, en las grandes exposiciones de su tiempo, con las discípulas de Guesa Arias. Fue, aparte de eso, una mujer especialmente brillante, socialmente relevante, estaba en causas sociales, no solamente artísticas, inmersa en causas sociales y, de ello, dan buena cuenta los documentos que, junto a la treintena de pinturas, acuarelas, dibujos, etcétera, junto a la treintena de obras de arte, los documentos que hemos ido añadiendo a la exposición, tanto recortes de prensa, libreta de calificaciones de magisterio, donde aparecen sus notas, guías de exposiciones, diplomas, en fin, hay cosas interesantes para ver y para acercarnos a una mujer absolutamente brillante, ojo, contra mucho viento y mucha marea, que era lo propio para la mujer en esa época, a finales del siglo XX. Alumna de la Escuela de Niñas y Adultas de La Lonja, en Barcelona, fue una de las primeras mujeres que realizó estudios artísticos reglados en la Escuela de Artes y Oficios de la Ciudad Condal. Las alumnas que tenían que demostrar conocimientos de instrucción primaria para poder entrar en la escuela, adquirían nociones de ornamentación mediante la copia de estampas y relieves, pintaban flores del natural y hacían estudios de dibujo para aplicar a tejidos, bordados, encajes, estampados, cerámicas y labores propias de la mujer. Premiada en la Exposición Universal de 1888, celebrada en Barcelona, la concurrencia a las exposiciones municipales de la Ciudad Condal se convirtieron en una cita habitual para ella. Andrea Prieto figuraba, entre las pocas pintoras participantes, en los certámenes y exposiciones municipales de bellas artes e industrias artísticas de Barcelona. En el año 1891 aparece exponiendo su obra junto a las de Fernanda Francés, Adela Ginés y María Pirala, discípulas de Sebastián Guesa, presentando la gran mayoría de ellas paisajes, naturalezas muertas y alguna que otra pintura de género.